Estamos en Somos Eko con los chicos de Data Crew. Cuatro amigos que no solo hacen música, sino también que hacen ropa y cosas increíbles por la moda. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, primero que nada. Son varios, son muchos. Falta el Fran, falta el Fran. ¿Falta uno? Sí, falta el Fran, pero bueno, siempre estamos en representación de todo. Siempre en comunidad. Chicos, como primera pregunta, para saber y para que la gente los conozca también, cuéntenme más o menos qué es lo que hacen ustedes. ¿Hacen música? ¿Hacen ropa? ¿Hacen las dos? ¿Cómo fusionan ambas cosas? Uy, ¿por dónde empezá? Si querés que te cuente yo, te cuento yo, te cuento a ustedes, el que quiera. Si quieren contar la ropa, cuéntenme. Arrancamos literalmente pensando en poner una marca de ropa con Pablo. O sea, somos amigos hace un montón de tiempo y a los dos nos gustaba la moda, la ropa. Y dijimos, bueno, ¿por qué no poner una marca de ropa? Pensando en el nombre y todo. Surgió Data Crew, que al principio como te iba a hacer una marca de ropa con él. Después lo conocimos, yo a ellos ya los conocía, a Motro ya los conocía de antes, sabía que rapeaba, sabía que rapeaba como el mejor. Y una vez me mostró un tema justamente con Aos. Conmigo, yo no soy trapper. En el auto y yo le estaba mostrando la ropa que nosotros hacíamos y fue como decía, amigo, ¿por qué no le metés la ropa? ¿Por qué no le metés la música? O sea, los dos ahí en complemento. Fue como una fusión, yo diría. Y fusionamos las dos cosas, digamos, de la mano. O sea, nosotros recién arrancábamos con la ropa, ellos recién arrancaban con la música y fue como, bueno, mezclamos las cosas y vamos para adelante. La potencia, las ganas que le metía cada uno en su flap. En principio era como más apoyo, ¿viste? O sea, ellos nos apoyaban con la ropa porque les gustaba la ropa que nosotros hacíamos y nosotros con ellos, con la música, porque también eran los primeros temas que hacían. Iban muy de la mano por ahí los vestidos y dijimos, bueno. Bien trap. Y en parte se dio solo también porque yo tenía la idea de hacer un videoclip o empezar a subir mis músicas, como también necesitaba el apoyo de alguien cercano que me diga, bueno, a ver, ¿qué necesitar? Una mano mía. Claro. Un poco de confianza, ¿o no? Vamos a ser sinceros, cuando arrancaba abajo no tenés la posibilidad de decir, bueno, me compro una pincha que me guste, entonces arrancamos la idea de diseñar lo propio. Es que nosotros ni siquiera teníamos eso, nosotros ni siquiera teníamos gente que nos banque, que les guste, ¿viste? Recién empezamos, tuvimos mucho tiempo solo, haciendo los temas, pero en un home studio y era como todo muy así nomás. Y un día cayeron ellos dos y, ¿cómo me gusta tu tema? Y yo y él no lo podíamos creer. A alguien le gusta nuestra canción. Aparte fue conectar desde el primer momento, literalmente. O sea que lo pueden definir como que fue más que nada una fusión. Encontraron una fusión dentro de estas dos cosas para llevarlas de la mano. Exacto. Porque arrancó con una marca de ropa, después arrancó bien bien la fusión de los dos y terminó tomando un rol de comunidad. Y les hago una pregunta, en base a la ropa. La ropa la diseñan ustedes, la ropa buscan inspiración en otro lado. La ropa, ¿todo lo manejan ustedes? Porque es complicado también. Sí, obvio. Hay todo, o sea, todo viene de lo que nos gusta. Buscamos, ¿cómo ves? Referencias de un montón de lados. También compartimos muchas referencias y como que enriquecemos mucho eso. Sí hay muchas cosas técnicas, qué sé yo, por ahí. Si tenemos que hacer muchos moldes, se lo damos a alguna chica, diseñadora. Claro. Pero por ahí siempre la idea central, por ahí siempre sale de nuestra cabeza. Las medidas o cosas que capaz que para determinado show decimos, bueno, podríamos usar tales colores, tales cosas. Gracias a un disparador agarramos nosotros un papel y decimos, bueno, listo, más o menos la idea sale. Y lo hacemos. Y con el tema de que, bueno, ya son una marca, ya son una marca, ya son un sello también. ¿Cómo hacen para patentar esta marca, no? ¿Cómo hacen para que esta marca sea propia? Porque es la pregunta que tienen muchos emprendedores a la hora de querer adueñarse de su nombre, como para que no lo saquen, para que no lo copien, para que sea suyo. ¿Eso cómo lo gestionaron? Pablo, la verdad que una vez me dijo, o sea, amigo, ya llegó el momento de que tenemos que patentar la marca por cuestiones legales también. Estamos en un nivel en el que es necesario patentarlo. Ya, sí, ya hacía tiempo que estábamos con los chicos, haciendo un montón de cosas, ya habíamos sacado algunos buzos. Y fue como ver el momento de decir, es como asegurar lo tuyo para darle ese valor y que nadie venga y te lo... Hace poquito fue, ¿no? Te pinche el globo. Claro, y aparte también, o sea, como el hecho de patentar una marca, como vos preguntabas, o sea, nosotros nos tuvimos que comunicar con un abogado, o sea, anotarla en una categoría que abarca tales cosas, como en nuestro caso, como patentamos la parte de moda, digamos, la parte de la ropa, digamos, abarca ciertas cosas, digamos, ciertas prendas para ciertos lugares, y también teníamos pensado patentarla ahora para la música, porque claramente como va de la mano, con el tema de los shows, teníamos ganas también de streamear, ahora todos juntos también en una casa. ¡Ey, qué bien! Bueno, o sea, van saliendo cosas de a poco. Y bueno, eso, dato importante, para los que quieran patentar, tenés que comunicarte con un estudio de abogados que haga patente de marcas, y son muchas clases distintas en las que vos podés patentar tu nombre. Claro, capaz que vos no sabés si tu marca abarca algo que no lo pensabas o no lo sabías, y tenés que estar atento a eso, más que nada, para que el día de mañana sea tu nombre, sea algo, como nosotros decimos, es algo que creamos entre todos, y más allá de que al principio haya surgido de nosotros como una marca de ropa, o sea, hoy en día pasó a ser parte de todos, y no solo... Claro, ya es algo que los abraza a todos. Somos varios, mal, de verdad. Y otra pregunta, también más dirigida a la música, y más dirigida a su relación. Ustedes son todos amigos, ¿cómo se conocieron y cómo empezaron a hacer música? ¿Y quién fue el cabecilla que dijo, vamos a hacer música? ¿Quién fue el cabecilla? Mirá, todo empezó, como se dice, cuando explotó esto en el ambiente cultural del hip hop, con las batallas. ¿Con el quinto? Con el quinto, con la movida del freestyle. Nosotros empezamos tirando freestyle. ¿Tiene un tiempo después, como en 2019? Sí, sí, fue más adelante, pero siempre teníamos esa reunión de decir, bueno, juntémonos a hacer freestyle. Vamos a hacer, claro. Arranchar, ahí. Dio la conclusión que un día nos gustó el hecho de escribir. Yo estaba con él, que éramos los primeros que empezamos a hacer música. Nosotros nos conocemos desde antes que ellos dos. Claro. Porque éramos dos amigos. Se fueron subiendo al tren. Claro. Pero es raro porque todos éramos amigos antes de que pase todo. Claro, no había conexión entre ustedes. Claro, pero es porque eso estuvo piola. Y como última pregunta, y también para que la gente sepa, primero que nada, si ustedes se van a presentar en algún lado, ¿dónde podemos encontrar su ropa? ¿Dónde podemos encontrar su música? Son varias cosas que las pueden ir pensando para que la gente también sepa en dónde los podemos encontrar a ustedes. Perfecto. Bueno, nosotros estamos en Instagram como datacrew.org. Digamos, nuestro Instagram donde subimos nuestras noticias. Es, como te digo, y como viene la entrevista haciendo parte, en nuestro Instagram van a encontrar la ropa, van a encontrar parte de los shows. Bueno, este fue un show que hicimos en Empleado Comercio. Y ahora, el 20 de enero, tenemos el placer de anunciar que nos vamos a presentar en Atlas con todos los pibes. Así que... Sí, las entradas están en la etiquetera. Así que, bueno. Sí, ahí en el Instagram van a encontrar todas las redes. Para todas las edades. A todas las edades, a todo lo que les guste del trap, que sigan la movida. O sea, derecho a Instagram, ahí van a encontrar entradas y van a encontrar toda la información entonces de con quién comunicarse, dónde sacar las entradas. Y su música también. Claro, también nuestros Instagram. Motro, yo soy August Mulé. Ahí está, bueno, mi Spotify, mi YouTube. Y ahí, de los chicos también. Van subiendo entonces cada uno sus cosas. Claro. Bueno, chicos, para finalizar, díganme sus nombres. Por eso entonces cada uno, así sabemos de quién estamos hablando. Ahí va, bueno, mi nombre es Lautaro. O en orden, así. Me hice en Pora en el grupo. Y bueno, integrante de Atacrew. Yo soy Pablo, me conocen como Oblito. Me conocen como Oblito. Bueno, yo soy Augustín, artista como Mulé. Así que me pueden encontrar, ya saben. Bueno, mi nombre es Nacho, a.k.a. Motro. Ya saben, me pueden encontrar como Motro. Nosotros somos la Atacrew. Chicos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Pito, en serio. Y a todo el equipo ahí. A compartirnos, por favor. Y también muchas gracias por formar parte de la cultura rosarina. Y hacer que esto siga funcionando, ¿no? En la ciudad, más que nada. Así que realmente. Muchas gracias, Pito. Y más que vos acá al principio. Muchas gracias, jefa. Bueno, chicos. Entonces, esto fue Datacrew. Para Somos ECO no se lo pueden perder. Gracias, Pito. Gracias por ver el video.